un poco el tamaño para que vean mejor ahí está, comencemos entonces con el resumen general, que esto también les va a ir muy bien a los de arquitectura ojo con esto por favor más de esto no creo que necesiten los de Arqui para Historia de Bolivia pero muy atentos a esto, muy muy atentos y ahí a los de economía les va a servir para que veamos una introducción de manera global y de esa manera luego desmenucemos cada una de las cosas bueno, vamos a ver fechas y sucesos importantes en la historia de Bolivia número uno, los primeros gritos libertarios, entonces no se olviden que antes de la independencia de Bolivia en 1825 ya se dieron los primeros gritos libertarios, cuáles han sido los más importantes, faltan aquí algunos pero vamos a nombrar, porque falta por ejemplo Tarija y demás, pero a ver, algunos vamos a nombrar el 25 de mayo el primer grito libertario a nivel de Sudamérica en 1809 en Chuquisaca con los hermanos Sudanes, el 16 de julio de 1809 16 de julio día de la paz Pedro Domingo Murillo se levanta toman la ciudad de la paz luego lo capturan a Pedro Domingo Murillo y lo ahorcan, pero cuenta y o sea hay una historia que dice que antes de morir alzó una tea y dijo la tea que dejó encendida nadie la pagará ¿no? de ahí es eso de lo de Pedro Domingo Murillo bueno y el 14 de septiembre de 1810 por eso es 14 de septiembre el día de Cochabamba nuestro gran héroe Esteban Arce hacen un levantamiento pierde Esteban Arce si lo toman prisionero y posteriormente cuando ya había perdido el ejército de Esteban Arce los españoles llegan hasta Cochabamba y al no haber hombres ya para defender se da uno de los sucesos más valerosos y heroicos de nuestra historia y demuestran el heroísmo de la mujer Cochabamba y un montón de mujeres con ancianos niños mal armados con picotas con palos con piedras esperan al ejército realista de Goyeneche y este Goyeneche sin ninguna contemplación de que sean mujeres ni nada les ocasiona una masacre a nuestras pobres mujeres Cochabambinas y en el cerro que hoy conocemos como el cerro de la Coronilla ahí se dio el enfrentamiento se dio ese suceso de tal valor que muestra que la mujer Cochababina pues también defiende a falta de los hombres ¿no? bueno después se da ya que una vez que se logró la independencia de la Argentina porque no se olviden que tenemos dos grandes libertadores en lo que es esta parte de Sudamérica ¿quienes son los dos grandes libertadores? por una parte Simón Bolívar que ha liberado cinco de los países sudamericanos con sus enfrentándose al ejército realista ¿cuáles han sido estos países? han sido Venezuela Colombia Ecuador Perú y Bolivia Perú lo que se llamaba el Bajo Perú y Bolivia lo que se llamaba el Alto Perú ¿sí? entonces uno ha sido Bolívar Simón Bolívar y el otro ha sido el Mariscal San Martín ¿sí? José San Martín que ha él ha ayudado a liberar lo que es la parte de la Argentina y también Chile ¿sí? la parte de más abajo entonces ya logra su independencia a la Argentina y manda varios ejércitos auxiliares que ya lo vamos a ver más detalladamente cuatro ejércitos en total de 1810 a 1817 y los cuatro para tratar de liberar el Alto Perú y los cuatro fracasan y los cuatro no tienen éxito en esta en esta empresa ¿no? de querer liberar a lo que es el Alto Perú así que fracasaron los cuatro ejércitos argentinos luego también se da la formación en Bolivia de las republiquetas ¿qué eran las republiquetas? eran guerrilleros instalados en un territorio como en Bolivia por ejemplo en el cual ellos no peleaban de frente con los realistas sino los que les atacaban como una guerrilla y se instalaban en cierto lugar del territorio boliviano y ellos decían que eran independientes que no estaban controlados por el ejército realista por España en pocas palabras ¿no? entonces por eso se llama de república republiqueta ya es como decir que ellos han tratado de hacer independizarse ¿no? y una de las más importantes de estas republiquetas ha sido la republiqueta de Ayopaya que ha sobrevivido incluso hasta el momento de que Bolivia ha logrado su independencia y esta republiqueta de Ayopaya ha sido liderada por José Miguel Lanza por si acaso luego después de tanto batallar hemos sido el último país sudamericano a lograr nuestra independencia se dan las batallas de Junín el 6 de agosto de 1824 están viendo esto ¿no? 6 de agosto de 1824 cuando ha sido la independencia de Bolivia ha sido el 6 de agosto de 1825 entonces un año después de la batalla de Junín como conmemoración a la misma y la batalla de Ayacucho que ha sido el 9 de diciembre de 1824 entonces estas dos batallas han sido muy importantes porque al ganarle estas dos batallas a los ejércitos realistas a los ejércitos de España ha sido un punto de inflexión para lograr la libertad de esta parte de Sudamérica luego se da la independencia el acta de la independencia de la república de Bolivia pero esto es el acta de la independencia se da el gobierno de Bolívar muy poco hace porque estuvo apenas meses se da el gobierno del mariscal José Antonio Sucre el segundo presidente de Bolivia a ver el primero fue Simón Bolívar pero hizo algunos actos administrativos nada más el mariscal el mariscal Sucre lo mismo y en realidad una de las presidencias más importantes de esa época ha sido la del el gobierno del mariscal de Cepita así le decían por haber ganado la batalla de Cepita el mariscal Andrés de Santa Cruz que hasta hoy en día es reconocido como uno de los mejores presidentes que ha tenido nuestro país en el cual por ejemplo nuestro ejército estaba considerado como uno de los mejores del mundo incluso entonces tenía mucho respeto en esa época nuestro país que ha durado este gobierno 10 años entre 1829 y 1839 entonces ahí como les decía el ejército boliviano tenía un prestigio mundial también también otro acto administrativo del mariscal Andrés de Santa Cruz es la creación de la moneda feble que es esto ya les voy a explicar con más detalle para los de economía pero bueno era una moneda en esa época las monedas eran de plata entonces le sacaban un pedacito de esa plata se lo quedó el estado y le mezclaban con otro material que no era plata ya entonces eso se llamó la moneda feble que fue un desacierto para el gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz se crea también la confederación Perú-Boliviana si o sea hay una unión entre Perú y Bolivia y se da la guerra con Chile lamentablemente nos ganan esta guerra y gracias a eso lo destituyen al mariscal Andrés de Santa Cruz que ha sido los mejores presidentes que hemos tenido después se da una batalla bastante importante en la vida republicana que ha sido la batalla de Ingabi que pasó Agustín Gamarra era un peruano decía que Bolivia nunca debería haberse separado del Perú porque no se olviden que ellos eran de la ellos eran del bajo Perú y nosotros seríamos del alto Perú pero en realidad era una pertenecía a una misma audiencia se entiende no es cierto entonces Agustín Gamarra dijo que no tenía que haberse independizado Bolivia y que Bolivia era parte del Perú que debía ser parte del Perú entonces trae un ejército Agustín Gamarra y el mariscal José Vallivian sale a la defensa con su ejército sale a la defensa y se enfrentan en Ingabi en La Paz ya entonces Agustín Gamarra tenía un gesto más numeroso pero aún así es vencido por José Vallivian que logra ganar esta batalla Agustín Gamarra muere en el campo de batalla y gracias a esto que Bolivia consolida y ratifica su independencia entonces si no hubiera sido esta batalla de Ingabi Perú nos hubiéramos anexado otra vez al Perú y hubiéramos sido parte del Perú ahorita no hubiera existido Bolivia muchos dicen que tal vez hubiera sido lo mejor tal vez ahorita alguien reniegue y diga no como pues pero otros dicen tal vez lo mejor hubiese sido que no más con Perú seamos un país en vez de estar dividido en dos ahorita que somos así como que dos pequeños era mejor ser uno solo pero poderoso no nunca se va a dar eso así que esa es una suposición que hubiera pasado si Agustín Gamarra ganaba la batalla de Ingabi y ahorita éramos un mismo país con el Perú como hubiera cambiado nuestra historia que hubiera sido de nosotros hubiera habido estos últimos enfrentamientos que ha habido Evo Morales hubiera sido presidente que hubiera pasado completamente distinto gracias a este a este suceso bueno se da gracias a lo que gana la batalla de Ingami el gobierno de José Valivian entra al poder luego de Valivian vayan acordándose esta estamos hablando aquí de los presidentes más importantes porque hay otros que no están nombrados aquí se da el gobierno de Manuel Isidoro Belsu que le decían el Tata Belsu él era defensor del pueblo era de un gobierno populista por si acaso y fomentó lo que es la producción de la quina o cascarilla que esto en esa época servía para curar a los que estaban enfermos de fiebre amarilla y demás entonces Belsu ha fomentado que se produzca esta quina después se da el gobierno de Mariano Melgarejo que entra al poder por ejemplo después de Belsu ya vamos a ver cuando desglosemos como ha sido interesante esa parte lo asesina a Belsu se estaban por enfrentar sus dos ejércitos entre Belsu y Melgarejo y Melgarejo le dice nos reuniremos para conversar y el otro acepta Melgarejo entra y directo un tiro le da y lo mata y sale al balcón y dice Belsu ha muerto quien vive y todos han gritado Melgarejo y desde ahí se ha vuelto presidente se han dado las pérdidas territoriales con Chile y con Brasil con Brasil el Mato Grosso por ejemplo después se ha dado el segundo gobierno de Tomás Frías y en este segundo gobierno de Tomás Frías se ha dado la quema del palacio de gobierno desde ahí que se quemó el palacio de la paz el palacio de gobierno y es por eso que llevaba el nombre de palacio quemado ya palacio quemado porque Resini que era uno de la insurrección que estaba en contra del gobierno de Tomás Frías este fue el que el que hizo que se incende el palacio después se ha dado el gobierno de Hilarion Daza y no se olviden que el gobierno de Hilarion Daza se ha dado la guerra del pacífico estamos mostrando en pantallazo lo más importante de esto ya entonces la guerra del pacífico gobierno de Hilarion Daza fíjense fíjense aquí está Hilarion Daza su gobierno es de 1876 a 1879 y la guerra del pacífico ha sido en 1879 bueno se ha dado un impuesto a los chilenos de 10 centavos sobre el guano y el salitre y estos al ver que se les está cobrando un pequeño impuesto se han entrado directamente y se ha dado la guerra del pacífico en 1879 ha empezado el 14 de febrero de 1979 no, este está mal esto hay que corregir es 1879 aquí se ha adelantado se ha adelantado 100 años entonces tiene que corregir el 14 de febrero de 1879 con la invasión a Antofagasta si ahí ha empezado la guerra del pacífico se ha dado la defensa de Calama al lado de nuestro gran héroe Eduardo Avaroá y Ladislau Cabrera ya saben lo que dijo Avaroá en el puente del Topater rendime yo que se rindo bueno y murió acribillado por una bala cera se da el fin de la guerra y se da la batalla del alto de la alianza y perdimos definitivamente la salida al mar han visto que hoy en día el gobierno de Morales en la anterior gestión se ha tratado en la Haya de hacer un proceso a Chile no ha dado ningún resultado así que está bastante difícil recuperar la salida al mar sin embargo hay otros mecanismos que podríamos utilizar como los puertos hacia el lado del Paraguay que tenemos los puertos para poder salir hacia el océano hacia el océano no es cierto entonces este es al océano Atlántico sería en este caso al otro lado porque al otro lado está el océano Pacífico que es donde hemos perdido la salida al mar pero por el océano Atlántico tenemos varios puertos que podemos utilizar como puerto Jennifer puerto Bush y demás pero hasta ahora no se ha hecho mucho sobre eso después tenemos 1800 y de 1880 a 1952 se considera en la época de la construcción de la nación oligarca ¿por qué es esto? porque se había olvidado de que había una gran cantidad de campesinado que era la mayoría indígena originaria que vivía en este país y hemos construido una nación en base a unos cuantos mestizos que dominaban todo el poder y siempre olvidándose de la clase popular o la clase indígena que eran la mayoría y que estaban completamente colocadas a un lado ¿sí? aquí se da el gobierno de Narciso Campero ¿sí? primero se da la creación de los partidos políticos y por ejemplo esto es la creación de los partidos políticos el gran ideólogo de la creación de los partidos políticos va a ser Eliodoro Camacho ¿sí? este apellido le suena Camacho últimamente que es nuestro compañero aquí de Santa Cruz que ha postulado a las elecciones ¿qué se llama? Luis Fernando Camachos ¿no? si no me equivoco es su abuelo o algo así el tatarabuelo de Eliodoro Camacho ha sido este Camacho que lo conocemos ahora pero bueno hablando de Eliodoro Camacho ha sido el gran ideólogo para el un verdadero nacimiento de los partidos políticos que hasta ese entonces no había ¿sí? y se crean de esta manera los partidos de esa época los conservadores y los liberales a ver vamos a hablar de los gobiernos conservadores por favor primero empieza con el gobierno de Gregorio Pacheco luego el gobierno de Aniceto Arce ahí están las fechas tienen que ir memorizando por favor las fechas urgente Gregorio Pacheco de 1884 del 88 Aniceto Arce del 88 al 92 por ejemplo el ferrocarril llega a Bolivia y cobra trascendental importancia en nuestra vida republicana en el gobierno de Aniceto Arce por ejemplo entonces Aniceto Arce es sinónimo de la llegada o de las rieles en Bolivia del ferrocarril que en ese entonces era lo más importante que había en cuanto a medios de transporte justo ahí dicen el desarrollo del ferrocarril después de Aniceto Arce viene el gobierno Mariano Baptista y luego termina este periodo de los conservadores con el gobierno de Severo Fernández de Alonso ¿por qué? porque en 1899 se va a dar otro suceso de trascendental importancia que va a ser la guerra federal vamos a hablar un poquito de esta guerra federal ahorita ya pero ahí están los gobiernos conservadores Gregorio Pacheco Aniceto Arce Mariano Baptista y Severo Fernández de Alonso no se vayan a olvidar eso luego ¿qué pasa con la guerra federal? que se da en 1899 hay una pelea porque no se olviden que la capital era bueno sigue siendo nuestra capital Chukisaca Sucre pero la mayor cantidad de recursos los que lo generaba generaba la paz entonces ellos piden que haya un federalismo o sea se pide que haya un federalismo que se vuelva una república ya no unitaria democrática sino federal eso significa federal que cada uno de los estados se vaya a manejar por cuenta propia vaya a manejar por cuenta propia sus recursos y tal vez incluso sus leyes hay distintos tipos de federalismo también sin embargo no se dio nunca esto aunque ganó los liberales ganaron la guerra federal ya y la intención era volverlo federal Bolivia pero nunca ocurrió esto pero lo que sí ocurrió es que se va a dar un hecho importantísimo que es el traslado de la sede de gobierno de Chukisaca de Sucre a la paz entonces de esta guerra federal es que la sede de gobierno se la lleva a la paz sigue siendo Chukisaca nuestra sede nuestra capital pero sin embargo la sede de gobierno donde está el presidente ministros diputados y todo eso está en la paz de los cuatro poderes que tiene el estado cuáles son los cuatro poderes que tiene el estado poder ejecutivo que es el presidente vicepresidente y ministros el poder legislativo que son los senadores y los diputados el poder judicial que son los jueces y demás y el poder electoral que son los encargados de las leyes de estos cuatro poderes tres están en la paz y uno está en Chukisaca actualmente si bueno entonces ganan los liberales la guerra federal con la ayuda del indígena Pablo Zárate Vilca que le decían el terrible Vilca por si acaso derrotan al ejército conservador Pablo Zárate Vilca se une con José Manuel Pando que era el que encabezaba a los liberales pero una vez que ganan la guerra federal y lo sacan a Severo Fernández Alonso a los conservadores José Manuel Pando lo hace apresar a Pablo Zárate Vilca y misteriosamente muere en la cárcel Pablo Zárate Vilca es como que si lo hubiera usado lo ha usado para ganar la guerra federal y después de eso lo ha vuelto prisionero y los ha matado a los cabecillas se da entonces el gobierno de los liberales empezando con el gobierno de José Manuel Pando gracias a él lleva el nombre de Pando nuestro departamento el noveno departamento porque se va a dar otro suceso importante que es la guerra del Acre con el Brasil y entonces José Manuel Pando lleva un ejército para enfrentarse con los filibusteros brasileros esta guerra más que todo se dio por lo que es un recurso importantísimo de esa época que era el caucho entonces estos árboles que generaban la goma la goma entonces gracias a esta goma los brasileros le pusieron el ojo a lo que fue nuestro Acre nuestra Amazonia entonces fueron avanzando fueron avanzando se fueron entrando y fíjense que si no hubiera sido una batalla súper importante que se dio en Pando en ese entonces no se llamaba así pero en la capital de Pando que hoy en día es Cobija saben ustedes muy bien en ese entonces no se llamaba Cobija se llamaba Bahía entonces ahí en Bahía se da una batalla que es justamente la batalla de Bahía donde un ejército improvisado no era el ejército de José Manuel Pando sino entra a la palestra otro personaje importante que de esa época que fue Nicolás Suárez que era un gomero que era un empresario gomero que sacaba la goma de esa parte de Bolivia ya y cuando se enteró que los brasileros estaban entrando estaban penetrando a nuestro territorio armó un ejército propio él pagó de su plata contrató gente compró armamento salió a defender al territorio boliviano en la batalla de Bahía lo que hoy es la capital de Bolivia Cobija y gracias también a Bruno Racua que era uno de sus ayudantes les ganan esta batalla a los filibusteros brasileros y gracias a eso les frenan y es por eso que ahí se hoy en día está Cobija la capital de Pando que es justo la frontera con el Brasil o sea Cobija está a unos pasos de donde empieza ya Brasil la parte de Brasilea o la Villa Pitaciolandia está justo en el límite y se ha puesto ahí justo eso para evitar que los brasileros sigan avanzando sin embargo la pérdida territorial que hemos tenido con el Brasil ha sido grandísima un pedazote grande nos han sacado de todas maneras bueno ahí está miren Nicolás Suárez organizó un ejército y combatió en la batalla de Bahía lo que hoy día es la capital de Pando que se llama Cobija muy bien luego viene de estos gobiernos liberales conservadores liberales bien los gobiernos republicanos que ya los revisaremos cuando sea al detalle pero luego viene otro suceso importantísimo en la vida republicana la guerra del Chaco entonces ahí se da el gobierno de Daniel Salamanca que era llamado también como el hombre símbolo eso no puede ser una pregunta de examen de ingreso ha sido que le decían a Daniel Salamanca entonces ahí está el hombre símbolo es la respuesta se da en este suceso la guerra del Chaco que tuvo cuatro fases la primera fase que fue la toma del Fortín Boquerón en 1932 y se da aquí la defensa heroica de nosotros los bolivianos comandadas por el teniente coronel si no me equivoco sí Manuel Marzana que heroicamente con creo que ciento y tantos hombres defendió la arremetida de miles de miles de paraguayos y no era tan cruda la defensa que dice que las ametralladoras bolivianas los hicieron retroceder a los paraguayos y se dan en esta guerra del Chaco se dan unas batallas increíbles o sea unos sucesos impresionantes por ejemplo los paraguayos dice que formaron una un batallón si quieren ver así que se llamaban los los el batallón paraguayo de los de los cuchillos algo así no me acuerdo bien el nombre pero dice que era un batallón de sanguinarios paraguayos reos asesinos o sea agarraron de la cárcel y metieron a la peor gente para que vayan a pelear y dice que estos en combate agarraban y cuando encontraban perdidos algunos bolivianos que se habían perdido de 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 del grupo grande dice que los agarraban y los mataban una pena hasta les los decapitaban y dice que colgaban sus cuerpos sin cabeza en los árboles todo eso para atemorizar al ejército boliviano porque dice que los bolivianos después pasaban y veían hay cuerpos sin cabeza imagínense que esos más horribles y dice que estaban asustados les estaban ganando la moral al saber eso los bolivianos también hemos agarrado y hemos creado creo que si este era el batallón de los cuchilleros bolivianos creo que se llamaban que igual eran reos era gente asesina y todo que hemos y que dice que igualito ellos iban también veían un paraguayo perdido y dice que los mataban de una forma terrible y con eso ya estaban a mano digamos y hablar saben que de la guerra del chaco uff podríamos hablar 10 horas es una es una fase una parte tan linda de la historia de Bolivia que realmente habría que estudiarlo a profundidad la segunda fase se da 1932 a 1933 con la toma del poder del comando general del ejército boliviano por parte del general Hans Kunt que era un alemán que había participado en la primera guerra mundial si y la gente dice que se reunió en la paz en la plaza Murillo y todos empezaron a pedir su nombre Kunt Kunt que entre Kunt no y bueno gracias a este pedido popular entra Hans Kunt a comandar el ejército boliviano sin embargo lo hizo un desastre ahí fue donde realmente los paraguayes creo que nos dieron una paliza nomás en todo lo extenso de la palabra así paliza nos han dado ¿no? renuncia Kunt y viene la recuperación boliviana porque hasta ahí nos estaban realmente nos estaban ganando debido a que miren un factor importante nosotros para llegar desde la paz hasta lo que era el Chaco teníamos que recorrer más de mil kilómetros y no es pues como ahora que tomas un avión y el ratito ya estás también un día puedes estar al otro lado del mundo ¿no ve? en esa época imagínense llegar desde la paz hasta el Chaco por no había caminos no había carreteras era un desastre llegar hasta ahí ¿sí? y en cambio Asunción estaba unos cuantos kilómetros del Chaco entonces los paraguayos tenían la facilidad de mandar provisiones mandar más hombres mandar todo todo lo que necesitaban en un poco tiempo y sin mucho desgaste nosotros desde la paz movilizaron ejército nos costaba mucho tiempo mucho sacrificio otra cosa los paraguayos estaban en su hábitat natural los que conocen el Chaco ¿sí? por San Andiguita por los lugares saben que son terrenos súper calientes calurosos y secos a ver a ver iremos uno aquí de Cochabamba y uy no creo que aguantemos ni una semana peor uno de Santa Cruz no un calor seco ahí que que no puedes ni respirar entonces imagínense llevar a alguien de la altura un 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 altiplánico uno de la paz uno del valle de aquí de Cochabamba esos lugares era pues tortuoso ¿no? entonces nos estaban ganando feo 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 la guerra hasta que nos hicieron retroceder tanto que se da ya empezaron a aparecer los primeros cerros colinas montañas que ya era más territorio propio de lo que somos los bolivianos ¿no? y ahí se da la heroica defensa de Villamontes a cargo de Bernardino Bilbao Rioja que es considerado uno de los héroes ¿no? aquí en la defensa en lo que es la guerra del Chaco había héroes increíbles como Manuel Marzana que ha hecho la defensa de Boquerón también Bernardino Bilbao Rioja que realmente en la defensa de Villamontes también nos hemos parapetado dice que nuestras ametralladoras estaban bien colocadas los bolivianos ahí con el ánimo alto les hemos dado una paliza a los paraguayos y los hemos hecho retroceder hasta Asunción hasta el Paraguay ¿no? ahí sí que les hemos dado una paliza y muchos dicen de que si nos volvíamos a reorganizar en ese momento que el ejército paraguayo estaba completamente diezmado estaban bajoneados había muerto mucha gente del Paraguay lo que ellos también nos hicieron hasta hasta 1933 ¿no? entonces dice que si nos hubiéramos organizado mejor podíamos incluso continuar la guerra y derrotarlos completamente a los paraguayos sin embargo entra en juego nuestros queridos amigos argentinos y argentina se mete sin ningún sentido por intereses económicos más que todo a defender al Paraguay y sacó un ultimátum arreglen nomás esos problemas dijo porque si no nos vamos a meter nosotros más como que amenazándonos digamos ¿no? entonces se hizo en base al usus 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 posidetis yuri un tratado en el cual que hasta donde habían llegado los ejércitos hasta ahí era la frontera entre Bolivia y Paraguay más bien rescatamos la salida al río Paraguay y es por eso que hoy día podríamos salir por esos ríos hacia el Atlántico ¿no? es lo que hablamos hace rato ¿qué héroes hay en la guerra? Manuel Marzana defensor heroico del Fortín Boquerón Bernardino Bilbao Rioja defensa de Villamontes el capitán Víctor Ustaris hay la avenida Ustaris que ustedes conocen aquí en Bolivia en Cochabamba que este capitán Víctor Ustaris realmente ha sido un héroe ¿sí? ha muerto acribillado por una ametralladora pero realmente ha sido un tipo muy inteligente y muy muy valeroso ¿no? Rafael Pavón en la aviación también ha sido considerado un héroe de guerra y muchos otros más que ya no los he notado aquí ¿no? entonces una página heroica triste al mismo tiempo para nosotros los bolivianos luego se da la revolución de 1952 mucho hablan y dicen hoy en día ¿no? dicen hoy en día Evo Morales ha sido el primero que se ha acordado de los indígenas y no sé desde mi punto de vista yo creo que es mentira el que dice es porque no ha leído nada de historia de Bolivia porque en realidad esto de tomar en cuenta la clase indígena que siempre ha estado subyugada ha empezado en 1952 con la revolución del MNR del movimiento nacionalista revolucionario en el primer gobierno de Víctor Paz Estensoro entonces el primer gobierno de Víctor Paz Estensoro ha sido del 52 al 56 en el anterior gobierno que fue el de Mamerto Urriola Goitia se dan las elecciones gana Víctor Paz Estensoro pero Mamerto Urriola Goitia desconoce este resultado o sea él dice a Víctor Paz darle yo la presidencia imposible y se da un autogolpe de estado y le entrega el gobierno a las fuerzas armadas entonces eso es lo que hoy en día se conoce en la historia de Bolivia como el mamertazo se da un autogolpe de estado por no darle la presidencia a Víctor Paz entonces Víctor Paz sale del país exiliado y toma el poder las fuerzas armadas pero se inicia una revolución por eso se llama la revolución del 52 donde la gente empieza a salir armada y todo eso gana la revolución la gente y vuelve victorioso Víctor Paz extensoro desde el exilio y su amigo y segundo que era Hernán Cilesoazo le entrega el poder entonces de esa manera entra al poder Víctor Paz extensoro y hace un cambio total en la estructura económica social de Bolivia ¿por qué? porque se dan cuatro importantísimos cambios en lo que refiere a a lo que refiere la economía la política y la sociedad boliviana ¿cuáles son estas cuatro reformas de la revolución del 52? uno la reforma agraria la nacionalización de las minas el voto universal y la reforma educativa muy rápidamente la reforma agraria se le entrega había grandes latifundistas que eran los que agarraban todos los territorios lo tenían ellos es como que una persona era dueña de cientos y cientos de kilómetros de terreno y él a los indígenas lo que es entonces a los indios les decían les daban ciertos lugares para vivir y ellos tenían que cosechar ¿sí? y dar parte de su producción a su al dueño del territorio entonces con la reforma agraria dice la tierra es del que lo trabaja entonces les quitan el territorio este a los latifundistas y les entregan a los verdaderos dueños que eran los indígenas ¿no? se da la nacionalización de las minas no se olviden que en esa época el estaño estaba en boga ¿sí? en Bolivia sucede que siempre los recursos naturales han sido el sustento de Bolivia primero hemos empezado con la plata no se olviden que los españoles se han robado plata hasta cansarse del cerro rico de Potosí y de otras minas más que hemos tenido entonces primero hemos sido bendecidos con la plata un montón de plata hemos tenido se ha acabado luego ha venido la época de la goma que ya hemos hablado que por eso se ha dado la guerra del Acre con el Brasil después se ha dado lo que es la época del estaño no se olviden que aquí aparecen los tres grandes varones del estaño que han sido Simón y Patiño Hoshil y Aramayo ¿no? entonces ellos han dominado esto del estaño incluso Simón y Patiño metieron harta plata para equipar al ejército boliviano contra los paraguayos en la guerra del Chaco sin embargo en la época del primer gobierno de Víctor Paz se ha hecho la nacionalización de las minas que significa que les han quitado a Hoshil Patiño y Aramayo las minas y el estado boliviano se ha hecho cargo de la administración de estas minas y de sus recursos que en esa época era el estaño lo que era lo más grande ¿no? se da el voto universal hasta ese entonces había voto calificado no todos podían votar ¿si? pero ahora ya podían votar absolutamente todos ¿no? imagínense un cambio tan bueno que ha habido en esa época y otro la reforma educativa solamente tenían derecho a la educación las personas de un estatus medio alto pero con esto se quiere dar una educación a todos indígenas no indígenas citadinos no citadinos a todos es muy debatible decir si funcionó o no funcionó funcionaron estos cuatro puntos sin embargo si se dieron estas reformas ¿si? también se da otro aspecto súper importante en la vida en la vida republicana de nuestro país que es la creación de la central obrera boliviana COP cuando el 17 de abril de 1952 vayan nomás ya memorizando esas fechas ¿si? y el gran secretario ejecutivo que hasta viejito ha comandado la COP ha sido el inolvidable Juan Lechingoquendo que le va a ser vicepresidente de la república junto a Víctor Paz Estensoro si no me equivoco después también en este gobierno el primer gobierno de Víctor Paz Estensoro se da el desarrollo del oriente hasta esa época Santa Cruz realmente era desaparecido en Bolivia ¿si? pero gracias al MNR se incentiva a las personas para que estas puedan ir hacia Santa Cruz a trabajar allá y vean que esto ha ocasionado en tantos años que hoy en día Santa Cruz ha vuelto el polo de desarrollo más importante de Bolivia ¿no? con la paz compiten el número de habitantes creo que tienen 3 millones de habitantes cada uno Cochabamba le sigue con aproximadamente 2 millones de habitantes pero sin embargo en economía Santa Cruz es la que más genera recursos hoy por hoy ¿no? y Santa Cruz ha vuelto uno de los departamentos más importantes de Bolivia y también se da otro aspecto importante la creación de la Comibol la Comibol eran los que administraban todos los referentes a la minería en Bolivia ya de las minas bolivianas ¿sí? después se da el primer gobierno de Hernán Cilesoazo Hernán Cilesoazo era el gran amigo de Víctor Paz Estensoro ambos eran abogados pero miren cómo son las cosas y las paradojas del destino habiendo empezado ellos con una amistad tan grande con esto de la revolución y demás terminan enemistados a muerte y después no pueden ni verse ¿no? y participan por separado en las elecciones después se da el segundo gobierno de Víctor Paz Estensoro se da la crisis de la Comibol luego el tercer gobierno de Víctor Paz Estensoro y aquí es importante porque se da un golpe de estado el 64 en el cual su vicepresidente el general si el general René Barrientos Ortuño le hace el golpe de estado Víctor Paz Estensoro y toma el poder el Tata Barrientos ¿no? el Cochambino era altote muy simpático y dice que era bastante mujeriego también como una anécdota bueno aquí entonces entra René Barrientos Ortuño y justamente empieza aquí este otro periodo de la historia republicana que se llama bajo el signo de las Fuerzas Armadas y este es el periodo comprendido entre 1964 a 1978 ya ese es un periodo en el cual ha estado gobernado intercalado sí con algunos gobiernos civiles pero la mayoría de ellos han sido gobiernos dictatoriales gobierno de dictadores de las Fuerzas Armadas ¿no? militares entonces ahí se da el gobierno René Barrientos Ortuño que fue en 1964 que murió misteriosamente en un accidente de helicóptero sí entra antes de bueno de su muerte se da después la copresidencia un suceso inaudito nunca en ningún país se ha dado esto que al mismo tiempo gobiernen dos presidentes en Bolivia sí se ha dado ha sido la copresidencia entre Barrientos y Alfredo Bando Candia entre los dos entre Bando y Barrientos se da la copresidencia luego viene el tercer gobierno de Barrientos en el cual entre 1966 y 1969 se da un suceso importantísimo que es la muerte del guerrillero cubano bueno argentino perdón pero que ha estado mucho tiempo en Cuba al lado de Fidel Castro Ernesto Che Guevara entonces el Che Guevara lo capturan en Ñancahuazú en la guerrilla y dan órdenes seguramente Barrientos da órdenes de matarlo y lo asesinan a Ernesto Che Guevara ese suceso es importante luego se da el tercer gobierno de Alfredo Bando Candia entre el 69 y el 70 que el suceso más importante ha sido la nacionalización de la Gulf Oil eso es importante puede ser pregunta de examen de ingreso después se da un eh un gobierno interesante populista ya de facción populista o sea que que estaba a favor del pueblo si quieren ver así que era el gobierno de JJ Torres el gobierno de Juan José Torres que se hizo en este gobierno de Juan José Torres se creó la asamblea popular que era la asamblea popular era donde todos se iban a reunir mineros artesanos profesionales carpinteros todos todos los rus toda la gente se iba a reunir para tomar decisiones sobre el futuro de Bolivia entonces JJ los iba a reunir y les iba a preguntar que hacemos sobre esto y se iba a debatir se iba a charlar o sea quería él que el pueblo participe de estas decisiones y por eso se crea la asamblea popular lamentablemente JJ Torres después escapa y al exterior y lo asesinan una pena ya a Juan José Torres supuestamente creo que Banzer lo ha hecho asesinar aquí también errorcito bien dice la dictadura de Hugo Banzer dice Banzer eso hay que corregir de Hugo Banzer Suárez entre 1971 y 1978 ha sido el que más largo ha estado en el poder un presidente dictatorial miren siete años ha estado en la presidencia y dice la dictadura y gobierno continuo más largo que ha habido bueno hasta que ha llegado el de Evo Morales que ahora es también claro que de Morales se divide en periodos no de él ha sido de uno solo se vio que cosas que sucede la masacre de Tolata aquí en Cochabamba Banzer sacó un nuevo paquete de un paquete de algunos algunas reformas económicas la gente se opuso salió a la calle los mandó a reprimir y los mataron murieron un montón de personas en Tolata los que conocen aquí yendo hacia Clis hacia Punata se desarrolla también Santa Cruz invirtió mucho Banzer en lo que es Santa Cruz incluso hoy en día hay una avenida que se llama la avenida Hugo Banzer Suárez allá en Santa Cruz y también imagínense se dio el abrazo de Charaña esta es pregunta de examen de ingreso también que ha entrado creo para arquitectura y también para economía Banzer que era el dictador boliviano se reúne con su homólogo otro dictador de esa época que en Chile que era el dictador Augusto Pinochet que lo hizo matar a un socialista antes de Pinochet estaba Salvador Allende y lo hace asesinar entra Pinochet otro dictador otro militar y Banzer le llama a una reunión y le dice mira arreglaremos este tema del mar le dice que nos habían quitado el mar ellos y le dice como los gobiernos como los civiles no han podido arreglar este asunto nosotros los militares arreglaremos este asunto entonces se reúnen en una localidad fronteriza entre Chile y Bolivia en un vagón a la mitad justo entre Chile y Bolivia y justo ahí se dan lo que se conoce como un abrazo en Charaña el abrazo de Charaña entre estos dos dictadores si hablan charlan estaban por entrar a un acuerdo creo que es la que ves que más cerca hemos estado de recuperar el mar sin embargo Pinochet le dice que podían hacer un intercambio territorial o sea que nosotros les cedamos una parte del territorio y ellos nos iban a dar una salida al mar eso queda en controversia de decir que 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 era lo correcto hacer darles un pedacito de otro lado que no tenga muchos recursos o no tenga recursos y recuperar nuestra salida al mar o negarnos yo por mi parte yo hubiera hecho el intercambio yo hubiera hecho eso pero muchos se han opuesto en esa época y es por eso que no se llegaba a ningún acuerdo pero eso ya cada uno debería pensar si era factible darles un pedazo de algún lugar y que nos devuelvan la salida al mar porque así como estamos nunca vamos a recuperar el mar yo pienso eso a no ser que hay una guerra pero la guerra nos van a ganar como estamos armados entre 1978 y 1982 se da esto que se llama la nación sin rumbo ha sido una época caótica una época donde no se sabía entraba uno lo sacaban lo votaban no sabíamos que iba a pasar con nuestro país miren aquí se da el gobierno de Juan Pérez que era el yerno de Hugo Bancel Suárez Hugo Bancel Suárez crea su partido político que se llamaba ADN acción democrática nacionalista y este Juan Pérez de Asgun por no dejar el poder hizo un fraude monumental en las elecciones y dio un golpe de estado pero renuncia y se da las elecciones de 1979 donde se dio lo que se conoce hoy en día como el empantanamiento entre Víctor Paz en extensoro y Hernán Silesuazo los dos grandes amigos que empezaron la revolución del 52 y vamos a hablar hace rato sobre esto se enojan de por vida y van a elecciones por separado cada uno con sus partidos distintos y hay un empantanamiento que significa este empantanamiento primero salió Víctor Paz tensoro después Hernán Silesuazo empates prácticamente en tercer lugar salió Hugo Bancel Suárez con el ADN y en cuarto lugar salió Marcelo Quiroga Santa Cruz un gran idealista izquierdista que luego va a perder la vida horriblemente a manos de la peor dictadura que hemos tenido la de García Mesa que vamos a hablar un ratito más pero fíjense como que significa esto de empantanamiento viene de 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 pantano ya significa que prácticamente creo que había mil votos de diferencia entre los dos entonces tenía que escogerse al presidente en el congreso los diputados de acuerdo al número de diputados y de senadores que tenía cada uno tenía que votar para escoger al nuevo presidente Bancel que era el tercero no les iba a dar nunca sus votos ni a Víctor Paz ni a Hernán Silesuazo peor Marcelo Quiroga Santa Cruz porque él era de carácter izquierdista entonces jamás les iba a dar a ninguno de ellos los votos entonces el tercero y el cuarto era como que no contaban no le iban a dar sus votos ni al uno ni al otro y entre ellos tampoco se iban a dar sus votos entonces que quedó en una suerte de empantanamiento donde no se escogía presidente estábamos un montón de días sin presidente porque no había cómo escoger al presidente estaba todo ahí estancado en pocas palabras que se decide hacer miren se decide que ni el uno ni el otro sea presidente y que entre al poder Walter Guevara sea presidente entonces Walter Guevara se entra a la presidencia en 1979 y se da otro suceso importante que se llama el golpe de estado de Todos Santos a cargo del coronel Alberto Natush Bush ya entonces uno de los gobiernos más cortos de Natush Bush entonces justo en Todos Santos que ya sabemos cuando se festeja en Bolivia Todos Santos ahí ha sido el golpe de estado y fíjense que gracias a esto lo han sacado a Walter Guevara se ha entrado Alberto Natush Bush pero le presiona a Alberto Natush Bush a que renuncie no más y Bush dice Natush Bush dice si voy a renunciar pero con una condición que Walter Guevara no vuelva a la presidencia porque lo odiaba ya entonces ya no vuelve a la presidencia Walter Guevara y entra la primera mujer presidenta de Bolivia en la historia que ha sido la señora Lidia Gayler Tejada y la segunda recién no más ha sido Janine Áñez pero hablando de la primera Lidia Gayler ha gobernado entre el 79 y el 80 y el único afán que tenía la señora Gayler era de llamar a elecciones más o menos se están dando cuenta con Janine Áñez algo así era pero se le adelantó antes de que sean las elecciones se le adelantó Luis García Mesa toma al poder Luis García Mesa y se da la peor presidencia la presidencia más cruel más terrible más sanguinaria que ha vivido nuestro país ya entonces aquí viene la dictadura de Luis García Mesa dice que Luis García Mesa la agarró a la señora Lidia Gayler Tejada que murió hace unos años recién una señora muy muy demócrata muy correcta increíble la señora Lidia Gayler un ejemplo de mujer pero fíjense Luis García Mesa dice que la sentó a la señora Gayler le dijo bueno señora Gayler tiene hasta el mediodía para firmar su carta de renuncia aquí está le entregó el papel fírmeme hasta el mediodía y se está yendo usted a su casa así o sea a ese nivel imagínense el militar a la presidenta hablándole de esa forma ¿no? uno de los más crueles y sangrientos con su ministro el ministro del terror Luis Arce Gómez que este Luis Arce Gómez saben que dijo hay grabaciones pueden buscar un poco ya lo vamos a desmenuzar eso dijo en una conferencia ¿no? todos los que contravengan a las leyes y al estado boliviano y lo que determinemos tienen que irse al exterior porque si no tienen que andar con su testamento bajo el brazo ¿qué les está diciendo con eso? que si no van a hacer caso o algo los van a matar y su amenaza la cumplió no más imagínense se da uno de los sucesos más increíbles en la historia de Bolivia el asalto de la central obrera boliviana donde estaban reunidos un montón de representantes de distintas de distintos sectores estaba Walter estaba perdón Juan Lechingo Quendo como representante de la COP estaba Oscar Eid Franco estaba nuestro querido que en paz descanse Marcelo Quiroga Santa Cruz se da el asalto a la COP por amados de paramilitares o sea gente encapuchada con ametralladoras que a punta de balazos lo sacaron a principales líderes y se dio el asesinato justamente a sangre fría a punta de ametralladora del líder izquierdista Marcelo Quiroga Santa Cruz y dice que antes de que muera lo han torturado una pena el cadáver lo han ocultado hasta hoy en día no se sabe donde está el cadáver de Marcelo Quiroga Santa Cruz entonces se ha apagado la luz de un gran líder izquierdista si seamos de izquierda o de derecha hay que entender que es un gran líder y como esta dictadura cruel y esta dictadura terrible ha cegado la vida de un hombre brillante que muy posiblemente podía haber sido presidente de la república se da también la masacre de la calle Harrington varios grupos de dirigentes de partidos políticos especialmente del MIR si mal no recuerdo se reúne en una calle de la paz que se llama Harrington entran paramilitares y con ametrallador los liquidan a toditos solo hubo una sobreviviente que era una mujer ya que hasta hoy en día sigue viva ella creo que sigue viva pero en sus relatos llorando ella cuenta como han entrado y los han asesinado a sangre fría sin ninguna pena ninguna compasión los han matado en la calle Harrington se da aquí algo que falta también se da el asesinato a sangre fría del padre Luis Espinal que era un padre que promulgaba los derechos hacia los pobres hablaba de la injusticia y todo esto y se la juró Luis Arce Gómez y cumplió su promesa y lo han encontrado al padre Luis Espinal torturado antes de morir lo han torturado una pena lo han matado o sea se está dando cuenta de que clase de gobierno estamos hablando peor que este gobierno que no creo que haya existido nunca se da imagínense la venta de las piedras semipreciosas de la gaiba eran unas piedras preciosas que eran de Bolivia y este señor Luis García Mesa y su ministro Luis Arce Gómez lo han vendido como si fuera de ellos es como que es de Bolivia y yo voy y lo vendo para mi bolsillo imagínense se ha dado el aumento del narcotráfico desmesuradamente desde esa época es que Bolivia se ha vuelto un narcoestado y hasta hoy en día seguimos arrastrando el flagelo de lo que es el narcotráfico se ha dado los vidrios la venta de los vidrios Ray-Ban de lo que es la piscina olímpica en La Paz si alguien se conoce la piscina olímpica por obrajes creo que es se lo han sacado y lo han ido a vender para su bolsillo o sea ya estamos viendo que clase de gobierno ha sido y ya vamos a ir terminando esto y Tomás por favor vayan aguantando viene la reconquista de la democracia de 1982 a 1997 se reconquista la democracia en Bolivia se acabaron para siempre los gobiernos dictatoriales y hemos vuelto una vida democrática entre el 82 y el 97 se da el segundo gobierno de Hernán Silesoazo él tenía que gobernar del 82 al 86 con la su partido político Hernán Silesoazo era la UDP por si acaso ya entonces tenía que gobernar cuatro años hasta el 86 pero se dio se dio el el la hiperinflación más grande en la historia de Bolivia que significa hiperinflación o sea que los precios se dispararon de los distintos productos eso significa que si hoy día compras un pan con 50 centavos vas a la tienda y mañana cuesta un boliviano vas al otro día y cuesta cuatro bolivianos así eso es una hiperinflación que los precios van subiendo desmesuradamente y no alcanza para comprarse nada entonces se dio esta hiperinflación y eso hizo que él renuncie un año antes de lo que debía se lanza elecciones y gana su no muy querido ex amigo Víctor Paz Estensoro que gobernó por cuarta vez Bolivia ha sido el que más vez ha estado en el cuatro veces ha estado como presidente en Bolivia entonces miren lo que si rescatable de Hernán Siles Soazo ha sido que dejó como legado la firme defensa del sistema democrático él ha sido un defensor de la democracia para que nunca más vuelvan los militares se da la hiperinflación en el país si les renuncia un año antes para llamar a nuevas elecciones entra el que ya no era su muy buen amigo Víctor Paz Estensoro y da una frase célebre que lo pueden buscar ustedes en youtube por ejemplo pueden poner ahí Bolivia se nos muere de Víctor Paz Estensoro y ahí hace un enunciado y dice compañeros compatriotas Bolivia se nos muere dice o sea estamos en una crisis tan grande con la hiperinflación que nos había dejado Hernán Sileso que realmente Bolivia se nos está muriendo que hace lanzó un decreto supremo el llamado esto memorícense después se pregunta examen de ingreso el decreto supremo 21.060 que es de la nueva política económica ya entonces está este 21.060 que ha estado vigente por más o menos 20 años se cambió completamente la economía en Bolivia se da la libre oferta y demanda se reducen los impuestos de no sé cuánto más de 100 impuestos creo que habían se reducen al IVA al IT se cambia el peso boliviano al boliviano que conocemos en la actualidad antes se llamaba peso boliviano nuestro dinero y desde esta época cambia el nombre y ahora se llama el boliviano aparecieron los primeros billetes por ejemplo yo me acuerdo habían billetes de dos bolivianos ustedes ya no conocen eso había billetes de cinco bolivianos de diez los de diez sigue habiendo pero habían billetes de dos bolivianos de cinco bolivianos que los billetes esos se han cambiado por monedas ahora hay monedas de dos pesos y de cinco bolivianos incluso había monedas desde dos centavos con los cuales te podías comprar un dulcecito también se da el llamado pacto por la democracia con el ADN de Hugo Banzer Suárez que apoya al MNR de Víctor Paz para darle gobernabilidad y salvar a Bolivia de esa crisis terrible Víctor Paz y Hugo Banzer se odiaban a muerte de enemigos pero como Bolivia estaba atravesando un momento tan duro hacen un pacto para que Banzer le apoye porque tenía poder parlamentario en las decisiones que iban a mejorar a Bolivia también se da otro suceso importante que es la visita de Juan Pablo II que ha sido uno de los papas más queridos en toda la historia que ha visitado Bolivia y yo tenía la oportunidad me acuerdo era muy jovencito tenía 11 años se debe tener más o menos y lo he visto pasar al papa en su papamovil lo he visto pasar ahí por mi lado esto miren cuántos años han pasado de esto después de 3 se da el claro porque aquí aquí falta un poco la fecha si el gobierno de Víctor Paz extensores se da de 1985 hasta 1989 eso habría que aumentar aquí ya entonces si no me equivoco Juan Pablo II llegó al 89 creo a Bolivia entonces yo tenía 10 años se da el gobierno de Jaime Paz a Mora del 89 al 93 que pasa mediante el acuerdo patriótico con Hugo Banzer se dio algo increíble una alianza que jamás se iba a poder dar imagínense el ex dictador Hugo Banzer Suárez apoyando a alguien de izquierda que era Jaime Paz a Mora es algo inaudito lo que ha pasado Jaime Paz a Mora más antes de que haya este acuerdo patriótico dio una una frase que dijo jamás me voy a unir con Banzer porque ríos de sangre nos separan o sea como al decir que era un asesino Hugo Banzer Suárez pero miren en estas elecciones gana Banzer las elecciones sale segundo Gonzalo Sánchez de Lozada tercero sale Jaime Paz a Mora y estaban a punto de unirse el MNR con el MIR de Jaime Paz a Mora el partido de Jaime Paz a Mora se llamaba el MIR Movimiento de Izquierda Revolucionaria entonces estaban a punto de aliarse y Banzer le llama a Jaime Paz a Mora y le dice mira yo te voy a dar mis votos a ti que eres el tercer para que tú seas presidente y eso va a ser hecho para arruinarle al MNR y que el MNR no vuelva a entrar al poder entonces miren había una jugada política donde el tercero que salió que era Jaime Paz a Mora llega a ser presidente de la república que interesante no se da fue un presidente viajero porque ha realizado más de ha realizado 40 viajes en estos cuatro años que ha estado y también Alberto Fujimori que era el presidente peruano de esa época concedió a Bolivia una salida al mar como préstamo nos han dado por 100 años 99 años no sé nos han dado el puerto hilo que hasta hoy en día ni siquiera lo utilizamos plenamente si después se da el gobierno el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada que ustedes saben muy bien está ya viejo viejito en Estados Unidos se ha escapado después de de los sucedos que han pasado que ya vamos a ver más luego pero que cosas importantes se dan en este gobierno de Sánchez de Lozada del 93 al 97 en este primer gobierno se da lo que se llama el bono anual llamado el bono sol por eso otro error grave es que como dicen o sea que increíble por eso hay que leer un poquito de historia dicen Evo Morales es el que nos ha dado este bono eso es una completa mentira este bono se ha empezado a dar desde estos años del 93 al 97 cuando se ha creado el bono sol donde ya se le entregaba una renta a lo que eran los mayores de 60 años creo que en esa época era de 65 años ya lo han bajado ahora 60 años pero ya se creó ahí solo que ha cambiado de nombres bono sol luego entra Banser ya vamos a ver lo borra porque no como era enemigo del MNR y le llama Bolivida ya luego vuelve a ser creo bono sol y ahora con Evo Morales renta dignidad le han llamado o sea el mismo nombre no más pero o sea perdón la misma cosa pero con otro nombre así que ha sido creado aquí se ha dado la capitalización de las empresas estatales que es un completo fracaso si porque han llevado mal la capitalización se han robado la plata nada más se ha creado la participación popular esto es importantísimo en que gobierno se creó la participación popular primer gobierno de Sánchez Lozada y la creación de las OTBs por ejemplo ustedes por sus casas deben tener reuniones de su OTB que hacen estas reuniones deciden y hablan sobre su territorio sobre su lugar dicen haremos asfaltar esta calle esta avenida este parque eso entonces ahí es en este gobierno de Sánchez Lozada donde se ha creado la participación popular o sea que significa participación popular que la gente tome decisiones sobre el terreno que le compete y este terreno este territorio más bien dicho está de acuerdo a la OTB por eso OTB significa organización territorial de base son grupos grandes de territorio donde hay un representante y toda la gente se reúne para tomar decisiones sobre su territorio se dio la reforma educativa que muchos dicen que también fue un fracaso aunque la Avelino Ciñani de hoy en día no se queda muy lejos realmente en educación muy mal nos ha ido desde esta época no había una verdadera revolución en lo que es la educación seguimos así nomás cada vez peor más bien dicho y se promulgó la ley INRA que esta ley INRA es la ley que regula los terrenos agrarios es de la parte agraria es de las tierras la ley INRA a ver si no me equivoco es Instituto Nacional de la Reforma Agraria pero hay que ratificar ese sitio por favor luego ya llegamos al final entre 1997 y 2003 ya muy cerca de la actualidad se da la crisis de estado que se llama la crisis de estado entra el segundo gobierno de Hugo Báncer Suárez Hugo Báncer Suárez siempre había buscado gobernar a Bolivia otra vez después de su dictadura pero gobernar en forma democrática después de muchos intentos fallidos lo logra y toma la presidencia entre 1997 al 2001 se crea el Bolivida de cuenta del Bonosol ya les comenté eso se da la erradicación de coca excedentaria en el Chapare lo que si Báncer hizo un enfrentamiento fuerte fuerte contra el narcotráfico había duros enfrentamientos entre los militares que estaban yendo a erradicar la coca excedentaria y los del Chapare que estaban cuidando sus cultivos de hojas del Chapare quien cree que estaba ahí defendiendo las confrontaciones que habían el señor Morales estaba ahí metido en estos asuntos después fallece Hugo Báncer Suárez por una enfermedad le da cáncer y antes de que muera le entrega el gobierno al vicepresidente el ingeniero Jorge Quiroga Ramírez Tuto que lo conocen todos ha participado por una temporada en las elecciones un hombre muy inteligente muy muy preparado realmente que increíble es como habla el ingeniero pero no tiene lastimosamente no tiene arrastre no ha tenido votación Báncer enferma renuncia dejando como presidente al vicepresidente Jorge Quiroga luego se da el segundo gobierno de Sánchez de Lozada del 2002 al 2003 quiero aclararles una cosa aquí en el primer gobierno de Sánchez de Lozada se da el primer vicepresidente indígena de toda nuestra historia vicepresidente estoy hablando cuál ha sido el primer vicepresidente indígena de toda la historia Víctor Hugo Cárdenas que lo conocen todos ahora porque ha sido ministro de educación ha sido toda esta temporada de la pandemia ese Víctor Hugo Cárdenas aquí en el gobierno de Sánchez de Lozada en el primer gobierno de Sánchez de Lozada ha sido el vicepresidente y en el segundo segundo gobierno de Sánchez de Lozada ha entrado como vicepresidente otro tipo muy intelectual muy preparado realmente como habla a mí me sorprende es Carlos Mesa Carlos Mesa ustedes pueden discrepar con eso pero desde mi punto de vista Jorge Quiroga y Carlos Mesa son muy preparados regresa el Bonosol si otra vez lo borran el Bolivida y otra vez le llaman Bonosol y se crea el Sumi esto es importante en el segundo gobierno de Sánchez de Lozada se crea el Sumi que es Sumi seguro universal materno infantil y que desde esas épocas ya a las mujeres embarazadas les atienden gratuitamente para que puedan tener sus hijos y no gastar plata en eso se da octubre negro que creo que ya todos hemos escuchado hablar de esto el gobierno quería exportar gas por Chile a Estados Unidos se dieron confrontaciones con la muerte de muchas decenas de personas si al enterarse Carlos Mesa de esto renuncia lo deja solo a Gonzalo Sánchez de Lozada por eso es que Goni lo odia a Carlos Mesa y siempre le ha dado la contra porque lo ha dejado digamos así y Carlos Gonzalo Sánchez de Lozada con su ministro a ver que se llama el ministro me he olvidado el ministro de gobierno de Sánchez de Lozada Sánchez Versaín con Sánchez Versaín que es otro tipo bien preparado también escapan hasta lo que es Estados Unidos y hoy en día están viviendo ahí hasta hoy en día están ahí luego entra el vicepresidente que ha sido Carlos Mesa realizó un referéndum el primer referéndum que se ha realizado en la historia de Bolivia ha sido hecho por Carlos Mesa para tocar el tema del gas y Mesa sin ningún apoyo parlamentario renunció yo por ejemplo ahí discrepo con mucha gente porque en estas elecciones por ejemplo le han criticado mucho a Mesa ah para qué quiere entrar para renunciar cosas así ataques bajos que le han hecho porque esa temporada yo sé lo que ha pasado como Gonzalo Sánchez de Lozada lo odiaba digamos a Mesa porque supuestamente o solo porque ha renunciado Mesa al ver que ya estaba empezando a haber muertos y Mesa no quería ser partícipe de esto entonces Sánchez de Lozada le quita todo el apoyo parlamentario entonces todos los diputados y senadores que eran del MNR no le dejaban gobernar no le dejaban hacer leyes no le dejaban promulgar leyes no le dejaban hacer nada a Mesa y por el otro lado los cocaleros y los del Chapare bloqueando todito los días o sea eran increíbles que habría que vivir en esa época para saber realmente lo que ha pasado no hablar de lo que le han contado a uno yo le he vivido entonces los del Chapare han hecho un bloqueo de no sé cuántos días que no dejaban pasar alimentos bloqueados de un lado en el en el que se llama en el parlamento no le aprobaban ninguna ley quien va a poder gobernar así cualquiera hubiera renunciado o sea no sé no sé por qué hablan así nomás esa parte sin conocer mucho alguien puede diferir conmigo bueno cada quien tiene su opinión pero renunció Mesa y hubo un se hizo una presión por parte de los militantes del MAS que el que tenía que seguir después de Carlos Mesa era el presidente de la Cámara de Senadores que era Mario Cocío si no me equivoco pero ahí salió la salieron la presión de los simpatizantes del MAS para decir no no Cocío no tiene que entrar al poder entonces le prohibimos entonces le obligan a Mario Cocío a renunciar para que no entre ahí tenía que entrar después el presidente de la Cámara de Diputados que era Ormando Bacadiez y lo mismo que Ormando Bacadiez no puede entrar ese menerrista si hubo una presión terrible en esas épocas y bueno ahora ya no hay presidente no hay vicepresidente no hay presidente de la Cámara de Senadores no hay presidente de la Cámara de Diputados quien entra y la última opción era el presidente de la Corte Suprema de Justicia que en esa época era Eduardo Rodríguez Belset entonces entra Eduardo Rodríguez Belset y fue presidente siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia llamó a elecciones y aparece ahí lo que es la época la era del Estado Plurinacional y ahí se da el 2006 el primer gobierno de Evo 2005 no es cierto el primer gobierno de Evo Morales Aima y ya conocen lo demás de la historia hasta hoy en día ¿si? muy bien jóvenes esa ha sido la explicación medio breve de todo lo que es historia de Bolivia hasta ahí espero que repasen bien esta parte espero que lean todo esto para tener un pantallazo general de lo que ha ocurrido en la historia de Bolivia así que por favor a repasar ¡Gracias! ¡Gracias!